¿El Poder Ejecutivo se puede repensar las pautas que planteó ayer? Bueno, en primer lugar yo quiero destacar el hecho importantísimo de que en Uruguay funcionen desde hace 10 años estos ámbitos. Recordemos que estuvimos 15 años sin negociación colectiva, esto no funcionaba, y eso generó enormes perjuicios a los trabajadores, a los jubilados, a las empresas, por no haber estos ámbitos. Y esto me importa particularmente que se destaque. Cuando hay democracia y ámbitos de participación aparecen diferencias y bienvenidas las diferencias entre los distintos sectores. Acá tenemos también por primera vez un pronunciamiento del Consejo de Ministros que establece los lineamientos que hemos presentado en la negociación colectiva en múltiples aspectos a consideración de las partes. Recibimos hoy, con cierta sorpresa y nuestra opinión con apresuramiento, una resolución del PICNT que no comparten estos lineamientos basados en una conferencia de prensa que se dio ayer. Y quedó claro en la reunión que tuvimos ahora que habían cuestiones que de parte del PICNT no habían sido entendidas en la conferencia de prensa de ayer. Y cuando digo partes que no habían sido comprendidas, son partes que mejoran los lineamientos que ellos habían entendido. Por tanto, creo que hay una carencia de información para haber tomado una resolución tan rápida sin este ámbito que nosotros quisimos convocar ayer porque lo queríamos convocar en el mismo momento que el Consejo de Ministros resolvía. Lamentablemente no se pudo hacer porque el sector empresarial pidió prórroga para hoy y el PICNT aceptó la prórroga para hoy. Entonces hoy pudimos explicar en detalle, en mucho más detalle, se hizo el repartido, esos lineamientos estarán disponibles para la población desde dentro de un rato, en la página web de la Presidencia y de este Ministerio. Y por otro lado, el sector empresarial que recibió hoy estos lineamientos no emitió opinión, quedó en considerarlos. Y bueno, ante esta situación de que por un lado tuvimos una primera reacción negativa del PICNT que en nuestra opinión está basada en la falta de información suficiente y la comprensión suficiente de lo que vertimos ayer en la conferencia de prensa, entre otras cosas, más allá de los planteos de fondo que puedan tener. Y de que el sector empresarial no tenía hoy posición, cosa correcta porque recién hoy recibieron el documento de los lineamientos, convocamos para el próximo miércoles donde nos reuniremos las tres partes donde el Gobierno estará respondiendo estos primeros planteamientos realizados por el PICNT que en gran medida tenemos opiniones diferentes a esos planteamientos recibidos del PICNT que reitero fundamentalmente creemos que están basados en falta de información suficiente para expresarlos, por tanto habrá que avanzar en ese camino, y por otro lado, en la próxima reunión tomaremos en cuenta la posición del sector empresarial, se nos ha pedido que entre tanto no se convoquen los grupos de Consejo de Salarios por Rama, los grupos y subgrupos, de modo de facilitar una mayor discusión en el Consejo Superior de Partido, cosa a la cual hemos accedido, o sea los grupos no se van a convocar, como teníamos previsto ya convocarlos esta semana, sí hemos iniciado los procesos de capacitación de nuestros negociadores y hemos invitado a una jornada de capacitación tripartita para el próximo 10 de julio y bueno, y estaremos viendo estos aspectos. Urro, usted puntualizó que estos lineamientos habían sido aprobados por unanimidad en el Consejo de Ministros, ¿quiere decir que eventualmente algún cambio debería plantearse en ese mismo ámbito? Por primera vez, creo que en la historia, y creo que esta es una vocación y una resolución del Presidente de la República que los Ministros compartimos y llevamos adelante, es más, nosotros también personalmente somos partidarios de que los lineamientos fueran primero analizados en conjunto como fueron durante dos meses con el Ministerio de Economía. Reitero, con dos equipos muy fuertes de ambos equipos que trabajaron muy bien y a quienes felicitamos para llegar a esto. En segundo lugar, que fueran considerados en el Consejo de Ministros, cosa que no era costumbre en este país. Y creo además que, por ejemplo, se nos ha dicho que un cuestionamiento es el tema de los ajustes semestrales, y nosotros entendemos que los ajustes semestrales son para proteger justamente los ingresos del trabajador, que ajustar semestralmente es mejor que ajustaran anualmente. Es más, los jubilados también piden ajuste semestral. En otra época llegamos a pedir ajustes cuatrimestrales, por lo tanto, ese es un cuestionamiento que nos llama la atención. Por otro lado, está claro que en estos lineamientos no hay pérdida del salario real. Y por otra parte, es claro que en estos lineamientos, por ejemplo, el PICNT no había tenido en cuenta, quedó claro en la reunión, que los correctivos que están pendientes de aplicación de los convenios anteriores se suman a esto. Por ejemplo, en el sector medio estamos hablando de que para muchos trabajadores el ajuste inicial de este año puede estar rondando el 11, el 12%, y si son trabajadores de salarios bajos podría llegar al 15%, y esto no había sido comprendido en las explicaciones iniciales que se dieron. Por tanto, creemos que esto, esperemos nosotros, que más allá de las bienvenidas diferencias, de las matices que existen, vamos a seguir discutiendo estos temas en este ámbito que es el Consejo Superior de Tepatito donde el Poder Ejecutivo estamos convencidos de que estos lineamientos de la negociación colectiva son los lineamientos convenientes para el país, pero en particular para los trabajadores y para el desarrollo del país. El PICNT cuestiona que se haya quitado el IPC como parámetro de ajuste, que sean ajustes nominales. ¿Ustedes qué argumentaron a ese comentario? Eso no es cierto. Usted leyó las pautas. Nosotros no quitamos el IPC. Estas pautas son distintas a todas las pautas anteriores, pero no se quita la relación con la inflación pasada. Si yo estoy diciendo que, por ejemplo, para el sector medio estamos hablando de que se podría estar alcanzando un aumento en el primer año del orden del 11, del 12%, eso está muy por encima del IPC, más allá de que se hable o no se hable del IPC.